Una estrella sin brillar, un invierno sin nevar, así me siento si no estás Lo que pasa por mi mente, lleva tiempo sin parar Me parece permanente, y no lo puedo borrar Sé que tú también lo sientes, no lo tengo que mencionar Suavecito tú, tú me puedes bailar A veces pienso que tu cuerpo tiene luz porque yo no te puedo soltar Tú la única que solo a mí me prende porque tú sabes lo que usar No podemos ignorar lo que sientes si tú sabes que nunca va a cambiar Ok, así que dime claramente, porque últimamente no me encuentro en el presente Estoy soñando por tenerte, aunque tú no pienses Mami, yo he seguido como siempre Adolorido porque sé que, sé que no es fácil lo que tuvimos para olvidar Yo no lo vi como un adiós, me llevaste donde nadie más me puede llevar No sé, baby, cuando me ves Aunque no me lo digas, no Yo no sé, baby, cuando me turretan